hola amigos 4 9 82 por un capítulo de nuestra serie play fútbol no se ha dado mal en eventos relativamente fáciles hoy el primer evento entre simone violette y benoy pay victoria como habíamos habíamos dicho debe no apaire este bueno 4 6 y 5 6 victoria clara hemos ganado 4800 moneditas más así que bueno 14.800 y aquí aunque veis monedas pendientes es el evento entre david goffin y el coreano y bueno yo creo que ya terminó el partido 43 se pone que estaba con pero nada yo creo esto llevaría un rato así que 6 361 debe ser el resultado final así que otras 12.000 moneditas más que junto con estas de 26.000 más árbol del día unas 8 unas 28 mil monedas jugamos para mañana y para mañana todos todos sabéis ya empieza la champions así que empiezan partidos interesantes y bueno vamos a empezar primero con un partido del europa league entre fenerbahce y el locomotiv de moscú este va a ser el principio partido más fácil fenerbahce principal favoritos y desde aquí estadística en contra la página muy chula aquí le ponen como pronóstico ideal el empate ya que aquí lo veis aquí posibilidad de que ganen el fenerbahce un 33 empate un 37 y el gran el locomotivo un 30 y bueno le dan como principio como un empate el resultado principal yo creo que tiraría por el fenerbahce la que juega en casa y bueno aquí luego la verdad que esta página está curiosa te dan los últimos partidos de fenerbahce los últimos partidos de lo como tiene moscú durante los dos partidos seis victorias en el bache y una y una derrota y el locomotiv por 22 y 2 como veis aquí así que para mí principal favorito que aquí lo puedan como pronóstico ideal el empate para mí el principal favorito el fenerbahce vale pero bueno esto dejo vuestros comentarios aquí a las 6 de la tarde luego hay otros dos eventos que aquí sí que el partido estrella de la noche paisaje ve contra el chelsea vamos a ver por ahí está el que mete el gol pero no no quiero eso quiero el partido próximos populares vamos a buscarlo aquí está paisaje ve chelsea aquí en principio farisa y el mes juegan en casa le dan como principal favorito 1 con 56 el chelsea pagado 4 con 28 y empate a 3 con 16 yo aquí no sé por qué pero creo que se puede dar un empate aunque sí que es para participar favorito parece que el psg pero el chelsea es lo único que le queda ya para esta temporada y creo que se la tiene que jugar y creo que la va a dar todo de la champion al final es un equipo fuerte y creo que en este caso yo creo que me apostaría por el empate pero como digo también espero vuestros comentarios están utilizando estadística y aquí en los últimos enfrentamientos lo que más ha dado ha sido el empate se ve en los últimos tres partidos empate a un empate a dos y empate a uno así que bueno no sé yo aquí también tiraría por el empate y ahora pagaba 3 con 16 está bastante bien y el último evento para mañana entre benfica de lisboa y el cerní de san peter busgo como veis aquí en principal favorito el benfica 1 con 88 no está mal pagado es un evento también difícil y digamos de comparación como aquí no hay estadística entre los dos equipos porque no han encontrado pero sí que bueno la posición de su ligas en la liga portuguesa la benfica va a segundo ten y va a sexto y por lo demás poca cosa puedo decir 16 partidos por agarrados en benfica 8 el cen y a ver creo que hay bastante diferencia entre ellos así que creo que en benfica puede ser claro claro vencedor a 188 también está bastante bien pagado así que como digo para mañana tres eventos muy muy interesantes el primero de la lupa líder de fenerbahce y lo como ti de lo como ti luego el benfica a zen y el psg chelsea como partido este de la noche así que espero que os hayan gustado los eventos elegidos y vuestros espero vuestros comentarios opiniones como siempre y un saludo y muchas muchas gracias gracias